Obras clásicas de diferentes compositores inspiradas en el escritor William Shakespeare se harán presentes en el concierto que ofrecerá la Orquestra of the Swan en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. La agrupación inglesa, bajo la batuta de David Curtis, concluirá su gira de conciertos en nuestro país con un recital que rinde homenaje a los 400 años de la muerte del dramaturgo inglés. Potencia, elegancia y perfeccionismo son las claves de esta orquesta de cámara que con sus más de 20 músicos presentará su concierto titulado Trabajos de Amor Perdido. En él se estrenará la obra Jig Barations del mexicano Alejandro Basulto, pieza comisionada para esta ocasión, además de contar con la participación del guitarrista mexicano Morgan Shemansky. El programa artístico concluirá los tres soliloquios de la comedia trágica de Shakespeare y un concierto de guitarra y cuerdas, además de un concierto de violín de Franz Josep, a cargo de Tamsin Wally Cohen. Con 21 años de intensa actividad, la orquesta obdezuan busca conjuntar la música con la literatura para enaltecer el nombre de uno de los grandes escritores del siglo XVI. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez. Notimex.